Para Reis y, Marilla siempre, Alberto, para mi gente de Cusco, a inspirar esta canción que dice. Es corzonero y herva del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, cura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón. Es corzonero y herva del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, cura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón. Es corzonero y herva del campo, todos me dicen que eres remedio. Si eres remedio, cura mis males, esta herida de mi corazón, esta herida de mi corazón. ¡Roy en Cunza, salud! ¡Échalo! ¡Buenos días a mi, Roy en Cunza! ¡Salud, papá, salud! ¡Gracias! ¡Densi, lo queda! ¡Mucho cariño! ¡Alesander, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí están mis primos de Cusco, gracias! ¡Oh, mira, a la merma, salud! ¡Ale, a la merma, o culuro! Es corzonero, dulceita, blanca, tiene esas espinas como la rosa. ¡Eso es bonita, eh! ¡Tonos! Pero las rosas son traccioneras, en cambio tú eres remedio, en cambio tú eres remedio, remedio para este corazón. ¡Dónde está Alfredo, a la merma! ¡Salud, Alfredo! ¡El once, estamos contigo, Alfredo! ¡Salucha, salucha! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Cuántos están tomando, señores! ¡El señor alcalde de Oculuro! ¡Dice! ¡Ay, ¿para qué te prefieres, querido? ¡Para ahora andas llorando! ¡Cantemos todas, chicas, fuertes! ¡De pueblo a pueblo, en tierra cercanas! ¡Por tu cariño, es consolera! ¡Por tu cariño, es consolera! ¡Salucha, salucha! ¡Salud, salud! ¡Silvete lleno! ¡Salud, salud! ¡Semiladito! ¡Salud, salud! ¡Es tu cariño! ¡Dale, angelito! ¡Despedar! ¡Feliz aniversario, es final! ¡El alcalde de Oculuro! ¡Señora Alfreda Muerza! ¡Ay, ¿para qué te prefieres, querido? ¡Para ahora andas llorando! ¡Que ganan las mujeres, a ver! ¡Pueblo a pueblo, en tierras lejanas! ¡Por tu cariño, es consolera! ¡Para tu cariño, es consolera! ¡Salud, pues, salud! Cantando, tomando, ahora estoy llorando Solo por tu culpa, ahí es consolera ¡Sí, sí! Cantando, tomando, ahora estoy llorando Solo por tu culpa, ahí es consolera ¡Eso sí! Pusa la mano, levante la mano Pusa la mano, levante la mano Pusa la mano, levante la mano Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba ¡Dónde está la manchita más al aire! 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 Eurugio Chuteia Pereceres Colguer Lucía Cabana, jovenido Esa marcha chelera Te está llamando, Raimi Con esta llamada Una cajita, dos cajitas Dos cajitas Cuatro cajitas Ahora La vamos arriba La braza se arriba La braza se arriba Eso sí Y te voy a saltar Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Eso sí Salta, salta Salta chiquita Salta, salta flequita Salta Salta chiquita Salta Salta angelito ¿Qué tal? Ese pasito, ese pasito Ese pasito, ese pasito Ahora Vamos a ver la pani Arrito Arrito Junior Arrito Junior Cuidado Te das cuenta Cómo eres No tienes compasión Cuidado Cuidado con la estaca De los jóvenes Para Marzuzka Elogio Para Rosperi Boliviano Xavier Cruz Alex Arby John Santos Simón Arbis Foto Allá viene Gracias chicas Sí, sí Anima la mano Sube el mundo Anima la mano Sube el mundo Anima la mano Sube el mundo Sube, sube, sube Sube la manito Sube, sube, sube Sube la manito Sube, sube, sube Sube la manito Quiero tomar contigo Chiquita Quiero tomar contigo Chiquita Quiero chalear contigo Chiquita bonita Somos los guerreros del Perú señores Gracias, yo Maxi Internacional El Grima en la capital Salazar Producciones En Espinal Alfa Producciones Gracias papá Gracias En El Jusco Triple A Producciones Güeyra Producciones Gracias En Ayacucho Salud La Super Movies Hombreos El Caballero Así Qué bonito, qué bonito Salud Juca Salud con la cervecita Salud Cuántas están tomando Su cerveza Salud A ver Dónde están las mujeres Que están tomando Una rica cervecita Salucha, salucha Vamos a brindar Vamos a tomar Cuquita Salud Cuca No dice nada No dice nada Solito Cuquita Eh Bertita Dónde está la chela Que te encargué Hermano ¿Dónde está la mancha Más alegre Que está tomando Su rica cerveza Ahí está la mancha Ahí está la mancha Más alegre Que está festejando A lo grande Este gran aniversario Municipalidad Provincial de Esfinar Salud Salud Pero esto Fumita Fumita Quiero salvar Dice Esto me han mandado Mi whatsapp personal Para Alex Reimi Dice Para Braulio Guahuiza Para Efraín Pargas Edison Merma ¿Quién será ese número? Allá Huguito Salazar Lo voy a anotar Ya lo voy a anotar Para Familia Salazar Salud Huguito Ahí está Su primo de Máximo Salazar Allá está Su primo de Maxi De Chicho Ay Eh Él es el Chicho Junior Bueno ¿Cuántos están tomando Cuántos tienen señores? ¿Cuántos están tomando Cinco días? Una semana A ver ¿Quién está tomando Una semana? Son siete días Tomando Siete días Siete días Sin descansar Cervecita Cervecita Cora mano Incomparable Único y auténtico ¡Vamos Huguita! Dale ahí Que me pasará Salud Salud Fuerte Tomando Es por ti Mi amor Que me pasará Salud Fuerte Llorando Es por ti Mi amor Ahora fin Andamos fuerte Hace cuatro días Hace cuatro días Tomando Estoy Solo por ella Solo por ella Solo por tu culpa Mi grata mujer Ganamos fuerte Hace cuatro Y se ganamos fuerte Hace cuatro días Tomando Estoy ¿Por qué? Solo por tu culpa Mi grata mujer Solo por ella Solo por ella Solo por ella Salud Aunque no toma Pero por ella J.R. Jorge no supo Puedes irte ya Adiós Cuando me amas Puedes irte ya Salud bien a la mujer de sangre Puedes irte ya Si tú quieres Cuando me amas Puedes irte ya A ver los hombres Con esta cantidad Que el testigo se va ¡Nace! Por mis sufrimientos Por un mal amor Por esa mujer Por esta cantidad Que el testigo se va ¡Huepa, huepa! ¡Dame sus sufrimientos! Por un mal amor Rodrigo Ganito y Ángela Benito con cariño ¿Dónde está Ángela Benito? Rodrigo Benito ¡Máraba! ¡Gracias! ¡Para mi gente de Andamichilla! ¡Juaquín Asunto! ¡Gracias Rodrigo! ¡Para la familia Máraba! ¿Dónde está la familia Máraba? ¡Salud familia Máraba! ¡La gente nos discutamos! ¡Los digo! ¡Y Ángela Benito! ¡Para la familia Máraba! ¡Salud! ¡Famila Benito toda la vida! ¡Gracias! ¡Para la familia Máraba! ¡Puedes irte ya! ¡Se la saben! ¡Se la saben! ¡Se la cantemos! ¡Cantemos! ¡Se la nombramos! ¡Puedes irte ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos ahí! ¡Si cantamos! ¡Puedes irte ya! ¡Fuertalos! ¡Fuertalos! ¡Puedes irte ya! ¡Fuertalos! ¡Puertalos! ¡Fuertalos! ¡Puedes irte si quieres! Salud Rodrigo, salud, ustedes, de mis sufrimientos, por tu mal amor, arriba los malitos, todos, todos, los besos arriba, todos, todos, la mano hacia arriba, todos, todos, el proyecto intercultural de la municipalidad, gracias, por la confianza al cubito cazador, ya ves como eres, cantamos ahora todo el mundo, todos, la mano hacia arriba, en un vaso de cerveza, en un vaso de cerveza, carritos, para morirme, olvidarás te va, para siempre, ¡Juanemos, juanemos, juanemos! ¡La mujer es ahí! ¡Lanme a romper, morirme, olvidarás te va, para siempre, olvidarás te va, para siempre! ¡Arriba espinar, arriba espinar! ¡No nos hagas la gente, ni te lo espinar, levanta la mano! ¡Espinar! ¡Arriba! ¡Espinar! ¡Arriba! ¡Espinar! ¡Arriba! ¡Yo digo, en mi taxi, Roger Cosa! ¡Cómo te gusta tu cara! ¿Dónde estás Roger Cosa? En un vaso de cerveza ¡Dice! En un vaso de cerveza Para morirme, no olvidaré que para siempre El proyecto intercultural de la municipalidad Yo no tengo patria y madre 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 Para Medina Núñez, Bernabé, la gente de Ayacucho, Berviki, Gutiérrez, Guaman, para David Machuca, la gente de Banca Galicia, salud. Para Radio RIS, Jorge Chilo, para Roy Scamper, y para Jefferson, Waldir, Guamaní, con cariño. Oye, Roosevelt, pregunta Roosevelt Pacheco, mi amigo, la gente de Radio Cadena Sur, un abrazo. Bueno, oye, las bombardas, por el aniversario, el aniversario, 104 años de aniversario, nuestra municipalidad, provincia, claro, la municipalidad provincial de Espinar. Queremos saludar también, por favor, a nuestros amigos que nos apoyan, zapatillas.b y jeans de guzis. Gracias, Laurita Coragua, cusqueña, soltera, como tiene que ser. ¿Cómo? ¿Soltera? Gracias, jeans de guzis, la marca oficial de los guerreros del Perú, y el pumine cazador, como tiene que ser. Qué bonito. Feliz aniversario, Espinar. 104 años. Un abrazo para ustedes. De aniversario, hoy te cantamos. Para mi gente de Copalaca, Pichiva, Alta Pichiva. Para hacer la gente de Circutambo, recuerdos. Comina Cajia, solo quedan recuerdos. ¡Ey! 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 La mano se arriba. ¡Todos, todos! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si todo te sufrirás Ahora estaré llorando así Ahora estaré sufriendo por ti Encima llena, te llorarás Por mi amor, si todo te sufrirás ¡Eso sí! ¡Richard Quismet! ¡Miren a mí, gracias Richard! ¡¿Vale a Richard?! ¡No vamos a comoraje, gracias Richard! ¡Vamos a llamar a comoraje! ¡Valeando! ¡Ana! ¡Takima! ¡Freddy Gold! ¡Viva! ¡Excelerive! ¡Roxana! ¡Radio Cadena Azul! ¡En casura y no vamos! Levanta las manos arriba a todo el mundo ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡La mano se arriba! ¡Eso sí! ¡Por eso la machita va a saler! ¿Dónde está? ¡La machita va a saler! ¿Dónde está? ¡La machita va a saler! ¿Dónde está? ¡La machita va a saler! ¡La machita va a saler! ¡Ahí está la machita va a saler! ¡Gracias! ¡En este gran aniversario! ¡Fantacio! ¡La provincia de Esquilar! ¡Cusco! ¡Vale! ¡Los chilenos! ¡Rolando! ¡Lopita! ¡Cadi! ¡Chapo! ¡Ciara Tahuachua! ¡Ayahuaya! ¡Va la ropa! ¡Va la gente de Zucutambo! ¡Va la gente de Zucutambo! ¡Salucha, saludcha! ¡Los hermanos chilenos! ¡Solo! ¡Que me livren su suya! ¡Los chilenos! ¡La gente de Tarucuyo! ¡Los chicos! ¡Los hermanos 700 ¡eta la waren cerca! ¡Los hermanos no sirven todo el mundo! ¡Los hermanos no sirven todo el mundo! ¡De corazón! ¡Y sorpa識ando! ¡Sírvente lleno! ¡Solo, serio! ¡Solo, señor! ¡Solo, señor! Es tu cariño, si no sirves, ¿para qué sirves? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sirves si no sirves? Para nuestros hermanos músicos, de la educación Música Ala Mauta, ¿dónde está mis hermanos? ¿Dónde está mi colega? Si viene, si viene. ¡Ala Guinda! Para mi colega Ala Guinda, un gran animador, gracias. ¿Dónde está Ala Guinda? ¡Ala! ¡Sube la mano! ¡Así! ¡Que viva Espinar, la provincia de Espinar! ¡Se cansaron! ¡Sí! ¡Se cansaron! ¡Y entonces que levante las manos! ¡Arriba todo el mundo! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos todo el mundo! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos todo el mundo! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos todo el mundo! Quieres seguir tomando Quieres seguir chupando Quieres seguir brindando Sube la manita, sube, sube Sube la manita, sube, sube Sube la manita, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Más arriba, chiquita Gracias, Luguita No hay quien ponga la chela, dicen las mujeres No estemos mal, ni nos vamos, Luguitas Mañana estamos en Incahuasi Mañana estaremos con la gente digna de Incahuasi Por supuesto que sí El día sábado estamos en Trujillo Domingo estamos en Guaraz El sábado 27 estamos en Cajamarca Domingo estaremos también en Guamachuco Salud Vamos a tomar, vamos a brindar El 4 de diciembre estamos en Ica En Barrio Chino Y el 19 El 19 estamos en Huancayo Con el concierto solamente Y así Y el 11 El 11 de diciembre Estamos retornando aquí A Espinar Para los amigos De la gerencia de desarrollo social Un saludo para todos ellos Con cariño Gracias hermanos Ahora sí Y Anestita se da gracias Nos vamos, Luguita Gracias Gracias ¿Dónde está la manchita más alegre? Levante la mano arriba A ver Vamos a cantar esta canción que se llama ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le interesa? Si yo tomo una cerveza, una cajita O me voy con mi trampita ¿A quién le importa mi vida? ¿Sí o no? Alex Manuel Fantasma ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? ¿A quién le interesa? Pero no te ven A él no importa ni su propia vida ya Ajá ¡Salud, salud! Para el grupo de Radio R&S Y Jorge Chino Con cariño Radio Cadena Sur Gracias J.R Mi amigo Salazar Desde Espinar Para todo el Perú entero ¡Vamos, vuestro! Porque Esto es nuestra vida Esto es nuestra pasión Y hasta que Dios lo permita Siempre hablaremos de puro corazón Somos Los generos Del Perú El putita ¡Casador! ¡Vamos a la mancha y te va a ser alegre! ¡La mancha! ¡Vos alegre! ¡El grupo! ¡Vos alegre! ¡La mancha! ¡Vos alegre! ¡Rocío! ¡Lo matamos todos! ¡Baruchío! ¡Tanto nos haces dos monos! ¡A quién le interesa a mi vida! ¡Rocío, ayúdame! ¡A quién le importa mi vida! ¡A quién le interesa! ¡A quién le interesa! ¡A quién le interesa! ¡Sí, saló! ¡Sí, saló! ¡Ah, puedo ganar mi amor! ¡Pero es persona, a nadie le importa! ¡Si yo todo como me emporracho! ¡A quién le importa mi vida! ¡Pero a quién, pero a quién! ¡A quién le interesa! ¡Salud! ¡ prevsteme! ¡A quién le interesa! Si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa. Buenas hijas, las mujeres, si tomo una cerveza, si tomo otra cajita, eso a nadie le importa. Si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa. Alex Manuel, salud, salud a la cosqueña. Si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa. Buenas hijas, las mujeres, si tomo otra copita, eso a nadie le importa. Los chaleos, robando la pinta, Gabi Llambo, Jonathan, Juanca, Roy Monja. Camino, 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 Salud. Mi gente chalea, mi gente cervecera dice. Aquí le importa mi vida, ustedes, ustedes, aquí le importa lo que hago. Escucha, Rocío, escucha. Puedo tener mil amores, eso a nadie le importa. ¡Oíse! Aquí le importa mi vida. ¡Gózate, gózate, gózate! ¿A quién le importa lo que hago? Lo que hago. ¿A quién le puedo tener mil amores? Eso a nadie le importa. ¡Chara! Así. Si tomo una cerveza, si tomo otra copita, eso a nadie le importa. ¡Y que se me ha sido! Si tomo una cerveza, no me voy con mi trampita, eso a nadie le importa. ¡Sí, sí! Si tomo una cerveza, si tomo otra cajita, eso a nadie le importa. ¡Gózate, gózate, gózate! No hay culpa de ser así, si ellas solitas me llaman a mí. Esa es la envidia que sienten por mí. ¡Dónde, nomás! ¡Y báilate, báilate! ¡Gózate, gózate! ¡Báilate, báilate! ¡Chiquita! ¿Dónde está la manchita más allá? ¡Rosalita y saída! La mancha más allá, levanta la mano. ¡Y anda, mano arriba! ¡La mancha más allá! ¡Váilate! ¡Y anda, su mesa más allá arriba! ¡Sí, sí! ¡La mancha más allá! ¡Eso sí! ¡Báilate, familia, joya chica! ¡Báilate, familia, chica! ¡Báilate, chica! ¡Échale! ¡Llora! 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 ¡Llaya! ¡Llora! ¡Llora! ¡Llora, Llora! ¡Llora, lla! ¡Llora y chica! ¡Richard Gispert! ¡Chil minutos arriba! ¡Sí, sí! ¡Chil minutos arriba! ¡Eso sí! ¡Llora! ¡Levanta la cerveza y pasa breve! ¡Trans Paint! ¡Gracias, Richard Gispert! ¡Gracias, Richard! ¡Oguitos al azar! ¡Gracias, señor! ¡Buenos días! ¡Gracias de todo Venezuela! ¡No! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta la mano encima, marquete! ¡Ajá! ¡Y no me salió la mentira más allá! ¡Salud! 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 ¡¿Dónde está la mancha más alegre?! ¡¿Dónde está la mancha más alegre?! ¡¿Dónde está la mancha más alegre?! ¡Levanta la mano! ¡Archa la mano! ¡Levanta la mano! ¡Archa la mano! ¡Levanta la mano! ¡Archa la mano! ¡Levanta la mano! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, amigos! ¡Mi amigo, a la vida! ¡Feliz aniversario! ¡104 años! Municipalidad Provincial de Espinar ¡Gracias al señor Alcaldes! ¡Gracias a los amigos de Desarrollo Social!